Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Unite. Estoy aquí empezando, esto básicamente, así que espero que vaya todo bien y poco más que deciros. Voy a empezar, nunca he jugado el juego, lo tengo desde ayer pero al final no lo he probado, así que está en japonés, no he probado nada, así que vamos a darle rapidísimamente, lo más rápido posible y espero que se escuche todo bien y demás. Vamos a ver. Luego pongo el móvil a cargar. Venga, vamos a empezar. Ya he visto algo, sí que he visto un algo ayer, pero bueno. Vamos, 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 Pikachu. Se ve bastante bien, bastante bonito la verdad. Venga, rápido, amigo. Vale, por ahora no puedo el ataque a el normal, no puedo darle otra combinación por ahora. Se escapa y ahí lo tengo. Vale, esto es dándole a la X, ya lo sabemos. Venga, rapidito, amigos, rapidito. Vale, llegamos aquí y pulsamos la X. Esto ya me lo sé. Ah, hay que mantener pulsado. Vale, no es llegar y darle a un simple botón y que vaya todo automático. No, hay que mantener pulsado. ZR, hay que dirigirlo con el otro joystick. Vale, pero... Ah, vale, 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 vale. Muchas gracias, César. Tenemos un poquito de rango, le matamos, no vamos a ir todavía al otro. Vale, perfecto. No quiero rellenar esto, me va a tocar rellenar esto. Tengo 12 más, pues vamos a darle. Sé que en los últimos dos minutos de la batalla o lo que salga... A ver, me marca como para aquí. Amigo, está aquí. Life on. Cuentan el doble las que metes, es decir, hay que tratar de acumular. Venga, tengo que venir aquí cada dos segundos, tío. Vale. Eso no es daño en área, pero esto sí. Hay que acordarse. El R es daño en área, al menos con Pikachu. Vale, ZL. No entiendo lo que me estás diciendo, pero entiendo que tiene que estar al 100%. Viene hoy un... Wardshorchor. Hace que vaya más lento. Quiero que llegue ya la ZL. Es automático, no hace falta que yo haga nada. Me funde, me funde. No, voy a ser la primera persona que muera por esto, por aguantar el... No. Ya decía yo. Que podía ser, eh. Que podía morir ahí perfectamente. Estos no sé si hay que recogerlos. Yo creo que no. Pero bueno. Vamos a marcar estos 18 y ya están las 30 que me estaban solicitando. Y mete ahí Pikachu. Vale, perfecto. Aquí no hay que tirar torres. Hay que meter canastitas, por así decirlo. Las Pokéballs esas que conseguimos. Vamos a darle rapidito y buscamos una partidita. Charizardo. Vale. Jugamos con Charizardo ahora mismo. Y a ver qué tal. Vale, vale, vale. ¿Se escucha todo bien? Vamos a ver si se escucha todo bien. Sí, se escucha todo bien. Vale, perfecto. Es que hoy tengo el iPad ahí para comprobarlo. Entonces es más... Más easy peasy. De controlar. Vale. Vamos a ir a darle. Ha tardado un poquito. Que sí, que sé que tengo que venir y destruir ahí. Venga. Tenemos que proteger. Y vamos con... Charmander. Molaba que pusiesen rollo y un dash. Este es de 5 minutos, pero las partidas normales son de 10. Vale. Este es como algo más melee. Eh, ¿por qué no puedo? Vale. A ver. Más 6. Aquí no hay para... Farmear. Sí, aquí hay. Mira, ahí nos están avisando que necesitan defensa. A ver, vamos a hacer el... Este. Vale. Bastante bien. Se apunta bastante... Con bastante ayuda. Bastante bien. Si es daño en área. Charmillion ya. Vale, vale, vale. Hemos evolucionado, chicos. Primera evolución. Pikachu creo que no evoluciona a Raichu, eh. Vamos a farmear bastante. Ese que se vaya muriendo. No me lo quites. Fletchinder. Vale. Si pulso esto... Vale. Yo voy a ir... Cogiendo. Todavía no voy a... Meter. Vale. Y no le he pillado. Vale. Que sí que... Debería meter esto. Pero todavía no las voy a meter. Vale. Ahora puedo escoger... Creo que las flechitas esas... Si mantengo pulsado, ¿puedo escoger? No. Oh, tiene desenrollar. Me ha bloqueado, eh. Me ha bloqueado. Nada, me están atacando. No voy a poder meter. Mierda. Me bloqueo ahí. Me va a matar el laudino. Matamos a este. Bien. Vamos a intentar meter... Ok. Vamos a intentar meter estas 30. Creo que se puede acumular un máximo de 30, ¿no? Si me atacan, no puedo. Si me atacan, no puedo. Vale. Lo acabo de descubrir. ¿Y esto qué? Yo aquí me curo. No escapes, zorro. Puedo meter 9. Pues vamos a meter 9. Uh, sale Zapdos. Aquí en el centro. Metemos 9. Y creo que si conseguimos esto... Lo hemos farmeado. Lo hemos ganado. Aún he evolucionado a Charizard yo, eh. Uy, 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 uy. Me han matado, me han matado, me han matado. Me han hecho KO en 1. Cuatro segunditos. Me puedo... Ah, mira. No sé... Vale. Te reviento. Te reviento. Charizard. Ya soy Charizard. Vale. Nivel 10 para evolucionar a última evolución, eh. Tengo 18. Faltan 22 segundos. Tengo que avanzar hasta la siguiente para poder meter. Yo me voy a centrar en meter. Si nadie me para. Estoy con la ZL. Oh, no pudo ser. Vale. Me he metido 112. Palizón. 276. Yo creo que todo el mundo mete 276 en su primera partida. La verdad. Ya he visto dos Folagor también. 276. Y alguien más. 276. No me preguntéis. Ian Mario creo que se llama. Que lo vi también en directo. Yo voy a escoger a Snorlax aquí, eh. Yo voy a escoger a Snorlax. No, Snorlax sí. Y listo. Vale. Aquí nos explican todo lo que viene siendo el lobby, la tienda, el pase de batalla, por así decirlo. Venga. Tronco. Corta tú. Vale. Y ya está. Ya estaría aquí nuevo. Pues. Nuevísimo todo. Se pueden escoger otros, pero hay que desbloquearlos. Hay un amplio de esto, eh. Uy. Este no me convence mucho. Aquí tenemos mensajito. Aquí que como que nos regalan algo, ¿no? Como que nos regalan gemitas. Ahí está. Le damos al A. 8.000. 15.000 de esto. Que esto no mucha gente se da cuenta. No mucha gente se da cuenta, eh. De esto. Yo lo tuve que ver. Lo reconozco que lo tuve que ver. Y no hay que olvidarse de esto, eh. Ahora. Podemos ir a la tienda. Vamos a la tienda. Y podemos ya comprar lo que nos salga del pito. Por así decirlo. ¿Vale? Le damos aquí. Prácticamente nos obligan. Y tenemos que. Vale. Solo tengo 1.600. Vale. Necesito más fichitas de estas como de oro. O lo equivalente. Vale. Vamos a coger al Lucario. Con estas tenemos 8.000. Ya conseguimos al Lucario. Vamos a. Uy. Esto es como probar. Vale. No. Yo comprar directamente. Aquí está. Lo más interesante. Un Greninja. Vamos a cogerlo. Yo creo que con unas 8.000 nos da para cogernos toda la tienda. Prácticamente. ¿No? Vamos a cogernos a. A. Mr. Mine. Venga. No es lo que iba a coger ahora mismo. Iba a coger a Gengaro. Vamos a coger a Gengaro. Vamos a coger a este. ¿Quién más puedo coger? Charizardo. Y Venusur. Por supuesto. Voy por orden. Por si acaso no me da para todos. La verdad. Vamos a coger un Pika Pikachu. Yo creo que sí que me va a dar para toda la tienda. ¿No? Un Ninetales. A Lola. Esto. No lo tengo. Me faltan 6.400 de horete. Vale. Comprado. ¿Qué más? Este ya. Este ya lo compré. No sé. Este sí. Me suena. Vamos a coger al Absol. Que aparte el Absol de los que he visto está bastante rotete. Me va a dar para toda la tienda. ¿No? Compramos toda la tienda. Y una... Un Wigglytuff. Justito. Pero sí. ¿No? Justito. Pero sí. Yo creo que no me he dejado ninguno al final. Entre unas cosas y otras. Vale. Tenemos ya todo. Tenemos ya todo. Tenemos ya toda la tienda. Espectacular. ¿Qué más podemos coger aquí? Ropitas. Los ropajes. Oh. Me he gastado todo. Pudimos haber cogido... Ah. Pero espera. No. ¿Ves? Esto sí que me lo puedo coger. Me gasto mil. Le vamos a dar a la X. Y a la X. Comprar. Perfecto. Vamos de... Moreadito. Esto que pena. Mira. Me hubiese gustado coger este de Snorlax. Pero como me gasté todo... Eh... ¿Qué más me puedo coger? ¿Qué más me...? Una cinta a fuego. Lo sabe San Cristo. Vamos a ponernos esto. No sé para qué sirve. Vamos a cogernos... Con esto. Una de estas. No sé para qué sirven. Pero vamos a gastarnos en esto. Que es como un por dos de experiencia. Vamos a gastarnos, ¿no? No sé para qué sirven, eh. Nosotros vamos a gastar aquí. Compramos toda la tienda del Pokémon Unite. No sé para qué sirve. Parecen como caramelos tal. Campana. No sé para qué sirve. Ya nos dirán, eh. La bandita. Gafas especiales. ¡Ah! Son objetos para... Especiales. Especiales. Dentado. De tal man. Gafas especiales. Y todo esto. Para que haga más críticos. Este objeto para los eléctricos. Vale, vale. Un chaleco a salto. Vale. Y de esto... Cambiar otro... Vamos a ponernos... No tengo de estas... No tengo de estas... Cositas. Vale. Perfecto. ¿Qué más de aquí? De esto... Oh, tío. Tío. Skins. Qué rabia. Y no tengo de esto. Qué rabia, eh. Qué rabia. Porque me hubiese cogido de esto. Bueno. Tengo así de todos los personajes. Ni tan mal. Oye, está guapo el... El conjunto con el sablet. Sabelai. Bueno. Ya está. ¿Esto qué? Como nuevas noticias. Entiendo. Ah, vale. Que podremos conseguir a medida que vayamos consiguiendo objetivos. Yo creo que está bastante... Bastante claro. Vamos a jugar... ¿Esto qué? New Pokémon. Que tengo, claro. Tengo... Tengo a todos, Axel. Tengo a todos. A ver. Me parece interesante coger a todos. No hubiese cogido quizá a todos toditos. Pero me parece... Me parece interesante. Vamos a darle a Start. A ver cuánto tarda. No sé si me he puesto... Si me he puesto en Europa. ¿Dónde me he puesto? Vale. Yo voy a escoger a... A Greninja. Me apetece. Y ahora... ZL. ¿Qué es ZL? Puedo darle objeto. Vamos a ponerle... No sé. Para Greninja. Unos restos. Y que me vaya curando. Sí, venga. Para empezar yo creo que puede estar bien. Aquí todavía no lo he desbloqueado. Así que no puedo añadir. Aquí es como poder escoger el ataque. Entiendo. No quiero sustituto. ¿Tengo que pulsar algo más? No, ¿verdad? Yo ya estoy. Vale, vale, vale. Carga rápido. Palkia. Jugamos contra Palkia. Un, dos, tres, cuatro. Contra Pika. Yo soy el que más tarda en cargar, ¿eh? ¿Qué tal, Andrei? ¿Qué tal, Axel? Estamos aquí probando esto, chicos. A ver qué tal va. Gracias, Andrei. ¿Qué tal lo escucháis? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha el juego bien? ¿Un muy alto el juego? Vale, diez minutitos. Yo voy a ir para abajo. ¡Eh! Ah, vale, que soy un frocky. Ah, si están muy cerca míos, yo no hago nada. Vale. Vamos a ayudar a matar a este Audino. Y nosotros vamos a seguir farmeando. Necesito... Necesito aquí farmear. Farmeamos. Nosotros vamos a farmearnos. A todo Chichiribichi. Vamos a poner aquí el sustituto. Y que vaya... ¡Eh! Me pilló igualmente. Hacemos el rayo burbuja. No me golpeas. Vale. Farmeado. Parece que necesitan ayuda arriba. No, mierda. He lanzado eso sin querer. Se escucha muy bien. ¿Qué micro tengo? Tengo un... Un Yeti. Vale. Ya hemos evolucionado. Así que guay. ¡No! Justo me meto... Vamos a... Estas son para curarnos. Palkia. Palkia. Vale. Muerto. Me pilla. Me pilla. Vale. Vamos bien. Vamos bien. 27 de esto. Presiento por aquí una perradita. Vamos a meter esto. Vale. Vale. Va bien, eh. De FPS. Vamos a... Darle ahí... Esto. Vale. Un surf. Y ya soy greninja. A ver. Me quiero quitar a este. Pesado. Me he lanzado. Me he lanzado. Vamos a protegernos aquí un poquito. Vale. Palkia. Vete por ahí. Matamos a Palkia. El Snorlax. Vamos a curarnos aquí. Vamos a farmear un poquito más. Oh, Rotom. Rotom. Muy Rotom. Vamos a tratar de hacernos a Rotom, ¿no? Me queda solo una para acumular... Creo que... 30 es lo máximo, ¿no? Estaría bien esto jugarlo con alguien. Vale. Me hago a Rotom. Se hace... Nuestro... Ayudante. Vale. Escapamos. Hay que escapar. Que venga hacia nosotros. El rover este. Que le fundimos. Vale. Nuestro. Vamos a meter... 40 bolacas. No vamos a esperar a los dos últimos minutos. Tengo ya la ulti, ¿eh? Pero la quiero gastar como Dios manda. Tengo 19, ¿eh? Más. Matamos de lo lindo. Me ha dormido. Me ha dormido. Perro. Muere. Muere. Acumulamos otras 40. Ese rayo solar, vete por ahí, amigo. Había que escapar, ¿eh? Había que escapar. No sabe que estoy aquí. El otro... El nivel máximo que es. Es 10. Vamos a escapar aquí un poquito. No. Me mató, tío. Me quita... Me quita mis... Mis 40. No fastidies, chaval. Me quita mis 40. Le he liado, ¿eh? Uh. ¿Quién está aquí arriba? Está otra vez roto. Iba a usar teletransporte, pero... 100 de 100. Le estamos protegiendo bien esto, entonces. Vamos a ayudar aquí. Ayudamos esto. Vamos a acumular esas... Vamos a conseguir al Rotom. Vamos para aquí. Vamos para aquí. No, ¿me mató? ¿Me mató ya, tío? Ojito, ¿eh? Puedo teletransportarme aquí, creo. Tío, por... Hay que proteger... Le hemos esquivado ahí bien. Hemos tenido suerte. Joder, otra vez me han matado, tío. No sé cómo vamos. A ver, se puede dar aquí... Cinco. He matado cinco, ¿eh? A ver. Eh... ZR. Tío, no sé cómo se hace. Vale, estaba por ahí escondido el Snorlax. Mi Absol está bastante tocado. Vale. Dentro. ¿Me ha matado? ¿Me ha matado? Pero si estaba haciendo el ataque ZL. ¿Cómo es posible, tío? A ver, eh... ¿Qué tal voy? Soy el único nivel 12 de mi equipo. Y ellos son todos 12 y 13. Ojito. A ver, vamos a practicar esto. Así se salta. Tengo 50, ¿eh? Tengo que tratar de llegar a la base de ellos para meterlas, ¿eh? Vamos a meter aquí 50. ¡No! ¡No! No van a ser suficientes, ¿eh? Deberíamos... ¡Tres! ¡Tres! ¡Uh! Le hemos ganado por bastante. Ellos nos han centrado... Mira, la parte de arriba la hemos completado al 100%. La hemos completado al 100%. Metiendo un mogollón. La verdad es que el Slowbro y yo hemos metido bastantes por arriba. He sido el top. Así que guay. Vamos a darle aquí. No sé si... Con esto... Hemos conseguido varias veces al Rotom. ¿Vale? Bien. Vale, pues vamos a darle aquí. Me he llevado esto. Te dan como puntitos, entiendo. Ahí está. Vamos a darle al naranjita. Es como salir. Creo yo. Lo que no sé es... Ahora. Si ya me encuentro otra partida, pues... Genial. Vamos a... Probar ahora... Al Gengaro. A ver si me dejan... No. A este. No tengo... Tiene skin de pirata, ¿eh? Con restos. No, esta... Esta no. Alivio. Vamos. Igual el chalico asalto, ¿eh? Igual el chalico asalto... O el casco dentado. El casco dentado... A ver. Ellos parece que van a atacar todos desde lejitos. Ellos atacan todos desde lejitos. Menos el Fletchinder, ¿no? El resto yo creo que sí. Que atacan todos desde lejos. Porque a mí no me aparece... El objeto. Y no me aparece el... No sé, no entiendo nada. Ellos se ponen como... Me sale como poti. No sé si puedo. Supongo que será por niveles. Habrá que ir desbloqueando cositas. Vamos tres por arriba. No mola nada. Farmear, farmear, farmear. Sin duda. No te escapes. Perro del infierno. Vamos a intentar quitarle a su Slowbro. Esta. Ahí está. Vale. Se lo quitamos. Genial. Muchas gracias, Danger. Por aquí. Estas me dan como velocidad, ¿eh? A ver, por aquí no hemos farmeado nada. O sí. Sí, sí. Sí se ha farmeado. Ahí estamos. Me hago este. Hay que subir rápido de nivel. Genial. Genial. Bien, bien. Vale. Hay que tener cuidado con el ZL de este. Que enseguida... Vamos a por el contrincante. Ya subimos de nivel. Parece que vamos más rápido. Así que guay. Genial. Genial. Y ya... Ya voy a meter alguna, ¿eh? 30. Vamos a meter aquí. Lengüetazo, ¿no? Lengüetazo, ¿no? Que me paraliza. Vamos. Nos lo bajamos. Nos lo bajamos. Nos lo bajamos. Habría que curarse un poquito. Vamos. Les quitamos esto. Eh. Se me ha bloqueado. Vaya lag. Vaya lag me ha dado. Eh... Y la parte de abajo, ¿quién la defiende? Compañeros. Eh. ¿Qué está pasando? Me estás redirigiendo solo. No estoy haciendo nada, ¿eh? Mierda, me van a matar. Pero porque me ha traído hasta aquí la máquina sin querer. Me mata. ¡Ah! Qué rabia. Qué rabia, chicos. Voy a la parte de abajo. Vamos a este bufalán. Mientras pongo el móvil a cargar. Ya hemos evolucionado. Nivel 7 en este caso. No sé de qué depende... Supongo que será de cada... De cada Pokémon. O al Grenin ya está muy fastidiado. Arriba. Voy a ayudar al Grenin ya. Y vamos a por el Rotom. Sígueme, que te mato. Seguidme, que os mato. Y conseguimos aquí una más. Tres más. Vale. El Rotom le va a ayudar, ¿eh? No, el Fletchinder. Le matamos al Fletchinder. Matamos al otro. Y al de la moto. El Pikachu muy bien nos ayudó, ¿eh? Volardo. Volardo, ¿qué te llevas, amigo? Y... Metemos estas. Perfecto. Cinco más que nos llevamos... Para el equipo. Si hay que meterla, se meten. Cuantas menos tienes, más rápido lo metes aquí. Claramente. Igual es Palizón. Ah, cuanto más cerca estás de su base, más lento vas. Entiendo, entiendo. Comprendo. Hay por aquí un tal. Me matan, me matan, me matan, me matan. No me matan, no me matan, no me matan. Nos matamos nosotros. Ah, ellos. Sí me mata, sí me mata, sí me mata. Sí me mata. Sí me mata. Vaya escapadita que nos hemos pegado. Vaya escapadita que nos hemos pegado. Vamos a tratar de conseguir estas tres. Vale, nos curamos. Este también lo matamos enseguida. Nivel 11, ¿eh? Nivel 11. ¡Qué perro! ¡Cómo me vino! ¡Cómo me vino! ¡Hola! ¡Holas! ¿Qué tal estás, compañero? ¡Qué perro! ¡Cómo me vino! ¡A matarme, chaval! Vale, el Garchomp también está muerto. Necesitamos ayuda. Necesitamos gente por abajo, creo. Valgre... No hay nadie por abajo, ¿eh? Muy bien, el Absol. ¿Y este por qué no evoluciona? ¿Se ha puesto... ¿Hay una piedra eterna o qué? ¿Por qué no evoluciona el Charmander? No creo que sea tan malo que no haya evolucionado, ¿no? Es que es nivel 4 todavía el Charmander. ¿Qué le está pasando? Vale, ¿le matamos? No, 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 no. ¿No muere? ¿No muere? ¿No muere? Entre el Garchomp y yo le tenemos que matar. Vale, una de mierda. 400 derros frente a 101. Claro, es que el Charmander no podía. No he probado Slowbro. No he probado todavía. Solo he probado a Charizard o a Pikachu. O no ha sido el top. ¡Qué pena! Y a Gran Ninja. Y a este. Bueno. Tindraish. Vale. Vamos a ver. Bueno. Me parece que es bastante fácil de manejar. A ver. Vamos a pasar de estos. Sí. R. Vale. Ya hemos conseguido una Poti. Es bastante fácil de manejar, Pikachu. Porque es también bastante rápido. Entonces, guay. 950. 950. Vamos a por Venusur. Ya lo tengo. A ver. X. ¿Qué me das aquí? New. Turun. Turun. Casco dentado. ¿Esto significa equipar? Vamos a poner un casco dentado ahora para hacerles daño a los que nos hagan ahí y tal. Para móvil creo que sale en septiembre. Si no recuerdo mal. ¿Esto que es como modo historia o qué? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué estoy haciendo, la verdad. No sé a qué le he dado a cargar, sinceramente. Me ponía algo del Rotom. Yo pensaba que en julio o por ahí. No, en móvil. En julio definitivo sale en Nintendo Switch. Pero en móvil sale más adelante. A ver. Soy Pikachu. Tengo que conseguir un Rotom. ¡Ah! Te ponen situaciones. Que tienes que tratar de ayudar al compi. Vale. Matamos a este. Y conseguimos al Rotom. ¡Buah! ¡Qué alto se escucha esto! Así de repente. ¿Cómo veo el juego? Pues lo veo bastante guay, ¿eh? La verdad. No te voy a engañar que... Es entretenido. Muy buen manejo. Van muy buenos FPS. Y... Guay. No sé qué tengo que hacer, sinceramente. No sé qué tengo que hacer, sinceramente. Llegará a 80. Vale. Vale. El juego está bastante guay, ¿eh? El juego está bastante guay, me parece a mí. Otra vez este, pues vamos allá. Vamos a por otro Rotom. Vamos a hacerle una Electro Tela, ¿o qué? Matamos a los compis. A Odinito, a Odinito. Vale. Cuando pone el 100... Cuando pone el 100 es que... Faltan 100 por conseguir. Le paramos. Sale de eso. Así que guay. Meto 29. Más mis 20... ¿Con el Rotom son por 2, o qué? No queremos que se mueva. Ahí se va curando él, así que no me interesa luchar ahí. Y le matamos. ¿Personajes que te dan gratis? Pues la verdad es que todos, porque como... Porque como te regalan 8.000 de esto... A ver, vente para acá. Me han dado 8.000 para comprar. Y vale, se pueden comprar skins y todo lo que tú quieras. Pero entre ellos todos los personajes. Entonces yo me he centrado en comprar todos los personajes. Básicamente. Creo que puedes escoger tu primer... Tu primer Pokémon gratis. En este caso yo había escogido a... A Snorlax. Al principio te dan a escoger entre 5. Pikachu... Vale. Aquí vas haciendo diferentes misiones para conseguir tal. Vamos a por esto. Para conseguir el orito. Te dan entre Charmander... Bueno, Charizard... Snorlax... Pikachu... Y... No sé si... Garchomp... Y Fletchinder. Creo que fueron los 5 primeros. Que te dan a escoger. Pero solo puedes escoger uno. Vale. 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 30 volacas. Te da el Zapdos. Vale. Pensé que este al ir volando... Igual se podía... Nada. Se baja fácil. Somos muchos. Vale. Muy físico este. Muy poco rango. Vamos a meterlas allí. Y entiendo que te da un por 2. El Zapdos. Y no hay más para... Si hay más. Vale. Muy poco rango tiene el Fletching. Está bien saberlo, eh. ¿Cuántos segundos me quedan? Ah, vale. No puedo acumular más de 30. Pues nada. Vamos con esto. No. No da un por 2, eh. Pero golpea bastante, eh. Cuando hace el ataque cargado... Ojete, eh. Quedan 16. Le quitamos esto. Buah. Aquí vas lentísimo. Es en todos los MOBAs igual. Que vas lento en la zona del contrincante. Vale. Conseguido. Conseguidito. Vale. Misióncita hecha. Con Fletching. Vale. Y me voy a ir a por otra partida. Esta está hecha. Esta también. Esta también. A ver. Me quedan una. Venga. Vamos a por todas. Vamos a hacer todas. Me llevo el orito. No sé si me da también experiencia para el pase. Pero está bastante guay. Está bastante guay. Estoy contento. El funcionamiento bien. El manejo súper bien. El móvil no sé cómo irá. Supongo que... Acostumbrado a manejarlo con el mando. Después igual cuesta un poquito más. Con el... Con el móvil. ¡Ey! Vale, vale, vale Tendré que matar a este, entiendo Si pulso B La cancelo, vale, eso es lo que me estaba pidiendo El chico Vale, pues fácil Esto es un poco tutorial De cómo funcionan las cosas Si tuviese en inglés o en castellano Pues vale Y ahora toca el farmeo de esto Que joder, hay que hacerlo Hay que hacer los tutoriales Porque así te dan moneditas Básicamente Que luego puedes coger cositas con las moneditas Aquí ahora acabo de conseguir No sé si son 4000 de oro Por hacer 5 por 800 No está nada mal Creo yo Lucario Empiezo con Lucario Ya, vamos a farmearnos estos Uno hecho Donde está el otro El bufalón está del otro lado Vale Oh, mamá Me pilló Pero no me mata No me mata, chicos Tranquilos Vale Y ahora saldrá Aquí abajo Mira El rotón arriba Y este No me acuerdo Cómo se llama Abajo Me aleja Me hace tal Joder, macho Este es difícil De esquivarle Este es como Como Snorlax Te hace un golpe cuerpo Te manda para arriba Y ya está Bueno Bueno, tutoriales hechos También hay que Hacerlos Y nos dan ahí Una, dos, tres Tal Nos dan bastante Orito ¿Y esto qué? ¿Qué nos trae aquí? Me interesa esto Ah, me interesa Y esto Te explican cómo Veis Esto es los ataques Que puedes hacer La super Y esto No sé si se puede escoger Ah, vale Te dicen el tiempo De recuperación Que tiene El salto Voy a hacer Este derribo Y este En vez de ¿Puedes escoger? Ah, sí Sí que puedes escoger Fijaros En En la parte De la izquierda Se puede escoger Los ataques Que haces Vale Espectacular Vale, vale Puedes personalizar Todos Los Pokémon Vale Perfecto Y ahora aquí ¿Qué he conseguido? ¿He conseguido Estas dos? Y Ninetales Que ya lo tenía Mira, si lo tengo A saber Que era tan fácil Hasta Greninja Te dan también Skins De esto De esto creo que Sí Algo más Puedo coger No A ver De esto Si he logrado algo Ah, mira Está aquí abajo Me lo pone Con un tick rojo Vale Hemos conseguido Esto Deberían poner Un botón De recoger Todo Perfecto Lo bueno Lo bueno Es que Se van Pasando Para abajo Y Ya está No hay nada más Que coger de aquí Vamos a ver De esto 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 No sé No sé Que estoy haciendo Ah, que como tengo Lo puedo coger Algo más A ver Vale Espérate Porque todavía No ¿Qué más Tengo aquí? En la X Vestimentas Esto Me lo puedo poner Ah, pero se pone Todo el conjunto Tío Ya que voy De negro Pues me voy A poner así Y los tenis Me gustan Los blancos Para el contraste Vale Esto ¿Qué más? Tío Eh Vale Que puedo recoger Esto Ok 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 Vale Vale Creo que ya Lo único Que me queda Es darle a esto Le damos a esto Start Start Y a Start Yo estoy listo Para venceros Para venceros A todos Vale Me decíais antes Slowbro Vamos a intentar ¿Qué tal? Tamita Bienvenida ¿Cómo estás? Eh 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 Tararán 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 Me decíais antes De Slowbro Vamos a intentarlo Con Slowbro Venga Oh Mierda No puedo Me lo han cogido Vale Pues yo cojo Slowbro Con Slowbro Vamos a ver Qué configuraciones Tenemos Eh Pistola Agua Después prefiero Surf Y esto Eh No sé Qué hace esto Esto no caigo Esto parece como Ennesia Hipnosis Ahí estamos Yo creo que voy a coger esto Porque este tarda más Y vamos a ponernos Por si nos atacan Muy de cerca Vamos a ponernos Esto es que no caigo ¿Qué es esto? El casco dentado Y listo Yo bastante bien Aquí probando este Jueguito Bastante interesante La verdad No me puedo Quejar Funciona muy bien Manejo bastante Sencillo No conozco mucho De modas De estrategia Y demás Pero yo creo que Que contento Creo que voy a jugar Con todo Chinguilinguis Prácticamente Ahí hay un Kabob Que no sé Tú tienes la Switch Para probarlo Esto Tamita Es bastante sencillo Si te haces Una cuenta de Japón Que tardas Nada Pues si quieres Que juguemos Jugamos Con Lucario No empiezas Con Riolu Que caca ¿No? Oye Slowbro Se mueve Bastante bien Anda Lillipop No escapes Y ahora Justo Me he metido En medio Con Y Marcas objetos En los que te puedas Curar Mira A ver Aquí Vamos a coger Una de estas Nos vamos a curar Vamos a ir a este Atácame desde aquí Venga Bueno En este caso Tengo un objeto Que me puedo curar Ya hemos evolucionado Que guapo ¿No? Vale Lo bueno Pistola agua De este Daño en área Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te fundo Que te fundo Con el surf Me están haciendo Mucho daño Tenía que irme Tenía que haberme ido Antes Vamos a ayudar A nuestro querido Bulbasaur Evolucionamos Muy rápido Vamos a ayudar Que ya Está ahí El Ninetales Muy bien Muy bien El surf Le hemos dañado ahí A estos Y aquí Y aquí vuelve otro No sé cómo Hacer el Tengo que ir a meter Aquí Las bolitas Parece que todo Su equipo Ah Con ese Le mantengo Como quieto ¿No? Voy a curarme Con la poción Ah Y cada ciertos segundos Tienes la poción Algo muy lógico No puedes tenerla Gastarla Tal Parece cada medio minuto Voy a meter Vamos a meter Vamos a meter esto Que son 30 Ah Me lo corta Mierda Quería irme Con el surf Para atrás Se vienen Se vienen Se vienen Por aquí Tengo 13 Ahora De 30 A 13 Mierda Me cogió Él Me cogió Él Estoy intentando Farmear Porque veo Que falta Farmeo En mi persona Vamos a coger Estas Pokebolsitas Lo está haciendo Muy bien Nivel 7 Están jugando Ellos muy bien Porque nos están Haciendo Un destrozo La pena es que yo No puedo atacar Mientras le tengo arriba No puedo morir No debo morir Tengo 30 Para llegar antes Es esto Toma Nos hemos bajado Esto No debo No se ha dado cuenta el Charmeleon No se ha dado cuenta el Charmeleon Vale, creo que el Charmeleon Pero el Ninetale sí Están aquí Charmeleon y Greninja Perros del infierno Buah Cogemos estas Charizardo ya, Charizardo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Oye, no puede ser que me persigas de esas maneras Hay que salir del anillo ignio El Greninja Vale Conseguimos 16 Vale, yo os lo cojo, yo os lo cojo, yo os lo cojo Matarle, matarle, matarle Hay que salir del anillo ignio Vale Muerto, muerto, muerto 21 tengo, ¿eh? 21 21 24 Hay que meterlas Si no las metemos, no ganamos Eso hay que tenerlo claro Yo me meto por aquí, por el centro Vale, me parece guay el concepto, ¿eh? Vale Mierda, no me puedes matar con tantas, tío Uh, se viene Zapdos ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo lo llevas? Me ha matado en el peor momento, ¿eh? No sé cómo iremos No se ve aquí el total ¿Cuántas llevo metidas? Yo llevo pocas metidas, creo, ¿eh? A ver No sé por qué se me ha bajado el volumen de repente No sé si vosotros también lo percibís A ver Quiero hacer este ataque No entiendo el ZL, tío Vamos Ninetales No, me mató justo, tío Vale ¿Qué está pasando aquí? Llevo Unas cuantas asistencias Y solo tres muertes El Lucario se está fundiendo No sé por qué se me ha bajado el volumen No sé qué he tocado Cinco segundos Ay, no he metido las 17 que tengo Qué burro Trescientos cincuenta y cinco Vale You win Guay, 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 guay Oye, Gabriel Eh... ¿Quieres jugar? ¿Tamita? ¿Queréis jugar? Eh... El Lucario Es que... El Lucario se ha hinchado, chaval Pocas muertes He hecho muchas asistencias ¿Lo tienes descargado, Tamita? A ver Es que no sé qué le he dado No Eh... A ver Aquí tienes Mi código de equipo Apúntatelo rápido Perfil Aquí tienes el código de equipo Vale Vale Vamos a probar De los últimos Vamos a probar un... Vamos a ver un Wigglytuff Ahí está Tienes en el chat Tamita Tienes en el chat Mi código también De Nintendo Switch Por si quieres agregarme Me avisas Va un poco lagueado La verdad Pero creo que... Podemos jugar juntos Creo que no estoy en una buena región No sé cómo se cambia la región Si alguien sabe Estaré guay Vamos a ver el Wigglytuff Uh... Hay que pegar muy de cerca De primeras Toma Doble bofetón Gracias Gabriel Por compartir el directillo Es bastante rápido Vale Solicitud de amistad Ahora te lo acepto Vale Tadashi Muchísimas gracias Por esa suscripción A Youtube Me voy a centrar En este Toma Vamos a curarnos Aquí Nos curamos Un poquito Y listo Con esto Nos curamos Aquí Pero te lo puedes descargar Es gratuito Es una beta Vale Lo que mola El desenrollar Ah... Me mató No Mierda Que ahora salgo rápido Otra solicitud De amistad Guay Vale Ya he evolucionado Vamos a este Lillipet Nos lo llevamos Muy poca vida Este Lo que noto Es que me bajan La vida Tadashi Muchísimas gracias Por esa suscripción Amigo A Youtube Vamos Vale Muerto Muerte Muerto Vale ¿Le maté yo O le mató a mi compi? Vamos a coger Las viditas Y... No parece que haya Ninguno de ellos Por aquí Si hay uno De ellos Hay dos De ellos Vamos a intentar Meter las bolitas Uh, uh Me funden Me funden Me funden Me funden Me funden Me funden Son muchos Tío Son tres contra uno Son tres contra uno Tadashi Eh... ¿Te descargas la beta Y jugamos? Va a jugar También Tamilla Eh... Vamos a... Por Ludicolo Le damos a los dos Doble bofetón Vamos a golpearle Ah, se han hecho Se han hecho al Rotom O bueno No sé si es Rotom En este caso Pero creo que sí Tengo que coger esto Farmeamos Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? Es que tiene muy poca vida Este no me gusta nada Tiene muy poca vida El Wiglitaf Me parece a mí Vamos a tratar De curarnos Un poquito Vamos a hacer Este Audino Que está casi muerto Como mola El desenrollar Vamos a hacer La ratilla Como antes Vamos a ir Como por dentro Me ha podido Ver perfectamente El Slowbro No, no, no ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? No Quisiera Pero estoy estudiando Vaya Qué pena, tío Muy mal, ¿eh? Este personaje Muy malo Tío, estaba queriendo hacer El desenrollar No, no estoy retransmitiendo En YouTube Estoy en Twitch Gabriel Tío, 13 bolitas De mierda Tío, vaya lag Vaya lag Me ha dado ahí A ver, compi Necesito marcar Este no lo vuelvo a usar ¿Eh? El Wigglytuff Muy, 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 muy Muy malo Vamos Tío, vaya lag Un simple audino Vamos a hacerle Ah, no me dejo No me deja hacer El W Me mata, tío Vamos No está mal ¿Eh? Yo creo que no vamos Mal del todo Como equipo No han metido Todas aquí Así que ni tan mal Vamos Dale, dale, dale No le Me ha apuntado bien Que yo al final Me he quedado atrás Tío Evolucionas bastante rápido Pero luego ¿Qué? Y ese rayo Del Pikachu Vamos a meter esto aquí No son muchos Nada, nos ganan ellos Nos ganan ellos Pero de calle Se puede en PC Que yo sepa no A ver si me hago este Y meto esas 11 Vamos Doble bofetón Y vamos a meter Estas 11 Y ya está Partida finalizada Nos han metido Un parizón Pero de lo lindo ¿Eh? 600 600 600 600 A ver Peticiones de amistad Añadir amigo ¿Solo una? Ah, pensé que eran varias Tamita Aceptamos Vale Vale Que me lleva Al principio Y para amigos A ver No 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 Vamos a cerrar El juego Y lo volvemos a abrir Y ya está Más fácil Imposible ¿No? Han llamado un número de Inglaterra Han llamado un número De Reino Unido ¿Vale? Que termina hoy Básicamente ¿No? Es lo que dice ahí Tiene un problema De sonido Este juego ¿No? Porque de repente Se sube mucho Como de repente Se baja muchísimo O es cosa mía A ver Que he conseguido Aquí de ticket La pena es que Esto es una BTI Después Vale Necesito La ZR Vamos a darle A esto Todo lo que Me ponga Naranjita Entiendo que lo tengo Que conseguir No No quiero ir Salir Pulsamos Ah, vale Vale Le damos a esto Conseguimos a Venus Que ya lo tenía Entiendo que me darán Orito Vamos a darle A la X Esto El de abajo Me pide Esto es como Combates Vale Ya está Mensajito Vale Que esto Que se acaba Esto ya lo he cogido ¿No? Se podría borrar No sé Cómo se borra Y aquí No puedo No puedo Invitar A ¿A Tamita? Vale ¿Qué más me queda? De aquí Hemos conseguido Esto Vale No me gusta Ver los ticks rojos Quiero ver Que Que son Quiero ver Que son Vale ZL Significa Que lo he conseguido Esto Vale 300 Vamos a darle A la Y 1 No No tengo Ah Para coger Todo el pass Entiendo Vale Parece que se consigue Fácil Ah no Hay más niveles Hay más niveles Hay muchos más niveles Todo el pase de batalla Hay hasta nivel 100 Vale Pero estos tickets Mola el El piratón El piratón este Y esto ya es una Mega caja Vale ¿Qué más he conseguido aquí? ¿Qué más he conseguido Aquí? Vale 60 moneditas Vamos a ver Cuánta En la tienda Que podemos coger De aquí Interesante De aquí Creo que ya lo cogí todo Bueno Se pueden Algunas cosas más Pero No me interesa Y de aquí Tengo dos Con dos No hago nada Vestimentas Vale Y con esta ¿Puedo coger algo Con oro? No De estas todavía No tengo Vale Vale Con oro Podría conseguir algo Porque si ya tengo Todos los Pokémon No sé para qué Quiero el oro Ahora mismo Vale Error Hice Bastante error Por mi parte Bastante error Por mi parte La verdad Puedo invitar a alguien Ah Se puede Por código Se puede Por código Chicos El código Aquí lo tenéis Vale Quiero darle Start Wigglytuff No se vuelve A escoger Ya os lo advierto Vamos a probar Ninetales Está cogido Un Venga Vamos a con Un Machamp Machamp Pardo Esto bien Casco dentado No Se yo Un chaleco Asalto Y aquí es Vale Tajo cruzado Uh Prefiero Este Tardo más En cargarlo Pero Pero bien Vale Debería ir a por El Absol Ataque Cuerpo A cuerpo Mach Spike Joutuba Tenemos a un Joutuba Joutuba Oh Mama Silver Silver Oye Si alguno De los que estáis Os apetece Jugar Yo Encantadísimo Chicos Vale Parece que van Tres por abajo Casi mejor Que vayamos Dos por arriba Casi Nos repartimos Más El botín Cardo Bien Se viene El Pikachu Nos lo cargamos Perfecto Vamos metiendo aquí Que no pasa nada Nos las llevamos Nosotros Amigo Aquí tenemos Que movernos Mucho Porque el Tarda Como un Poquito En atacar Guay Ya soy Un Macho Que No han salido Estos Tío Tío ¿En serio? ¿Hay nada Para Farmear Aquí? ¿En serio? Joder Justo Y casi me pilla Vamos a coger Esto Para curarnos Vamos a coger Tío Muérete Estoy haciendo Corpulencia Me mató Al otro Me mató El otro No sé Que me hizo El otro Pero Me dejó Para el arrastre Ya está Un ludicolo Aquí Vamos allá Nos curamos Con esto Y con esto Ya perfecto Vamos a Darle a esto Genial Tómalo 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 Muérete Muérete Vamos ahí Gracias Alan Pues nada Nos lo hacemos Nosotros Tómalo 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 Que nos llevamos Esto Tengo Treinta Hay que Meterlas Aquí Y roto Está el Absol Luego me pongo El Absol Pero venga Pero venga Pero venga Hay muchas bolas Arriba Hay muchas bolas Nos han matado Al Rotom Hay muchas bolas Aquí Vamos a recogerlas Tenemos 28 Más 2 Más ¿Cómo corremos? Vaya Lanzallamas Tío Es que son 3 Contra 1 Tío Son 3 Contra 1 No puedo hacer nada Son 3 Contra 1 Se van Mis 22 22 Metemos 28 Ven Nos curamos Un poquito No mucho Vale Vamos a por el Ninetales Que está por aquí No Vamos a por el Rotom Vamos 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 Rotom Dex Tengo 0 Yo Voy en plan Apoyo Vale Y vienen Los últimos Dos minutos El Greninja Está fuera Me ha congelado Son 7 Qué pena El Greninja Tío Vale Vale Me deja notar Como si nada 485 Vaya palizón Y eso que Nuestro Greninja Se quedó AFK Y eso que Nuestro Greninja Se quedó AFK Yo Yo Y 79 Y 79 Y 74 Todo el equipo Bastante equilibrado Bastante bien Hemos matado A 5 Hemos asistido En 1 El Pikachu Rotísimo Y el Absol Y el Absol De ellos No fue el mejor Pues el Absol Vaya ataque nos hizo Que tal No fue el mejor Porque El Esporada El primero Tío El Swig Yo Mató a 3 Y asistió en 1 El Pikachu Muy roto Y el Garchomp 7 asistencias No sé si por abajo Tuvieron más movimiento Que nosotros por arriba La verdad Pero bueno Yo creo que Bastante Bastante bien Nivel 6 Como de pase No sé si Puedo salir De alguna manera Si le doy aquí Salir Si Salimos aquí Que es esto Apertura de un Pokémon especial Unos pantaloncetos Que nos llevamos Chiquillos Y Ya está Creo que no tengo Nada más Que conseguir Si en la X Tengo aquí La camiseta esta Que En los pantalones estos Que acabamos de conseguir Me gusta Podremos ir en calzones Si queremos Podemos ir en calzones Fijaros Fijaros Que se puede ir en calzones En Pokémon Unite Vale Salimos Y no sé Y no sé Que me está Diciendo Me gustaría Jugar más Sinceramente Me gustaría Jugar más Pero voy a hacer La comidita Para mi Para mi querida Señora Así que nada Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis